El balance es positivo. Desde el momento que se inicia la decisión de cerrar la frontera por razones de soberanía, de autodeterminación de los pueblos, el ambiente en Táchira ha sido de paz, de tranquilidad, pues ya las estaciones de servicio no tienen cola de carros normal, tres, cuatro carros, en los supermercados ya han disminuido muchísimo las colas. Y es la tranquilidad de la gente que puede transitar por su territorio en paz, es difícil cuando en el aspecto internacional tocas estos puntos, pero nosotros debemos partir de la reciprocidad que se tiene que aplicar en dos países hermanos. Lo mismo que aplica Colombia para Venezuela, debe ser aplicado de Venezuela hacia Colombia y eso nos garantiza la paz y la sana convivencia. No puede ser que ellos allá, la alcaldía legalice las cooperativas de Pimpineros y a ellos les cobra un impuesto haciendo legal la práctica de extracción de combustible venezolanos a costos por debajo de la producción. Y que el alcalde de Cúcuta sea de la asociación de cambistas. No puede ser que en Colombia haya una asociación de casas de cambio y ellos son los que deciden el precio del bolívar en Venezuela, no es la autoridad, son los bancos centrales de ambos países. No puede ser que en Colombia ellos se lleven de Venezuela alimentos subsidiados que son subsidiados para los venezolanos y las venezolanas y ellos se los lleven en contrabando para allá y de eso viva la economía colombiana. Nosotros teníamos que poner un punto y yo sí le aplaudo al presidente Nicolás Maduro su decisión. No sé si es una decisión populista, yo sé, estoy convencida que es una decisión humanista y eso es lo que nos caracteriza a nosotros por revolucionarios. La prioridad, lo decía hoy, es Venezuela y es los venezolanos y las venezolanas y felices. Estamos durmiendo felices porque nos despertamos al día siguiente y estamos encontrando los alimentos en los supermercados, estamos encontrando la medicina en las farmacias, y estamos encontrando la tranquilidad de que el esfuerzo que está haciendo el gobierno para la producción está quedándose en Venezuela y esa es la prioridad. Allá Colombia, ¿qué hace con sus asuntos internos? Nosotros no opinamos de eso, pero estamos garantizando los derechos humanos de todos los venezolanos y los colombianos. Lo que ustedes ven, esas imágenes que ven en CNN, mira, en toda la frontera hay más de 300 trochas. Ya nos explicaba el general Velasco Lugo que han detonado, han acabado con 182 trochas. Esas imágenes que ustedes ven de las viejitas con las cositas y los niñitos, ellos decidieron pasar por esa trocha porque algo muy oscuro ocultan, pero el paso se hace por el puente de Simón Bolívar, tenemos los autobuses de Trans Táchira, nuevecitos, con aire acondicionado, se monta la gente después de que pasa por un chequeo migratorio, que hace Saimen, unas carpas, todo el mundo bien atendido, hace su chequeo, el estatus migratorio dice que usted está ilegal, se monta en el autobús voluntariamente, muy tranquilo, aire acondicionado, llegamos a la mitad del puente, que es nuestro territorio, se bajan y de ahí montamos venezolanos que quedaron en Colombia y van a regresar a su país. Ahí no hay ningún tipo de violación de derechos humanos, eso está entre lo legal. Nosotros no nos metemos como lo hacen los demás en las otras fronteras, pero en ninguna frontera sucedía lo que sucedía entre Venezuela y Colombia, era un desangramiento de la patria por un pedacito de un puente, porque así lo determinó Colombia, por uso, por costumbre durante todos estos años y mira que aguantamos, aguantamos muchísimo. Somos tolerantes pero no somos estúpidos pues, y el país se nos está yendo por ese pedacito y yo lo felicito al presidente Nicolás Mauro porque ha demostrado una valentía y una entrega y un amor por su pueblo y eso se tiene que aplaudir. Opositores y revolucionarios, yo digo los opositores... A mí me dicen que los opositores en San Cristóbal andan muy felices, muy contentos. No nos aplauden, pero están en silencio y eso ya es bastante. Volví a encontrar jabón, tenía tiempo de no encontrar jabón, crema dental, aceite, arroz, bueno, como que volvió la alegría y los buenos olores a algunos padres de familia. Hay dos o tres disociados que no importa lo que nosotros hagamos y siempre lo van a criticar, pero en la mayoría de los tachirenses se siente la paz. En Zulianos también, de Mérida, nos escriben por redes sociales y nos dicen que ya se siente la repercusión de la medida patriota y soberana que tomó el presidente Nicolás.